Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. Esta semana en Reporteros vamos a Alemania, país donde la actividad que ejercen las mujeres en situación de prostitución genera 15 mil millones de euros al año. Mostrarse en las calles, los burdeles e incluso famosas vitrinas, todo es perfectamente legal y está regulado hasta el más mínimo detalle. En 2002, una ley apoyada por los socialdemócratas y los verdes legalizó esta actividad como cualquier otra de tipo comercial. Todo con el objetivo de aportar seguridad, protección y autonomía a estas mujeres, otorgándoles un verdadero estatus profesional. Sin embargo, también Alemania despenalizó el proxenitismo y según los estudios, el 90% de quienes ejercen esta actividad están bajo el control de un proxeneta. Muchas no están protegidas por el estatus legal y se encuentran en una situación aún más precaria. A continuación, el reportaje de Anne Maylitt. Clubes de striptease, sex shops y burdeles, prostitución callejera y turismo por doquier. Todo es posible en el barrio de St. Pauli, en Hamburgo. El Barrio Rojo y la Ripperbahn, una calle de más de un kilómetro de largo, son los lugares que le han dado su reputación a la ciudad. Gente de toda Alemania y del resto del mundo viene a divertirse. Venimos de China. Allá no existe nada parecido. No hay nada más normal que eso. Siempre ha existido y está bien. Quien quiere puede. Y en todo caso, nunca se podrá prohibir realmente. Es la profesión más antigua del mundo. Entonces, ¿por qué prohibirla? De todas formas, eso no haría que las calles fueran más seguras. Estamos en la zona de prostitución más grande de Europa. Oli Seriatke creció aquí. Está en su elemento. Me encanta. Me encanta contarle a la gente lo que he vivido aquí. Podría hacer visitas guiadas de 5 horas por St. Pauli. Tengo anécdotas que contar de todos los lugares. Oli ha estado inmerso en este mundo desde muy joven. Tras el nacimiento de sus tres hijas, abandonó su carrera de proxeneta. Y ahora hace recorridos guiados por el barrio. Recorridos animados, con lenguaje explícito y bromas subidas de tono. Antes, 200 mujeres se agolpaban todos los días en el sótano de este establecimiento para esperar a los clientes. 200 mujeres en un sótano. En aquella época. A eso se le llamaba crianza respetuosa del bienestar. Aquí en la ciudad portuaria, la prostitución siempre ha sido tolerada. Desde 2002, incluso es legal en toda Alemania. Y se podría decir que St. Pauli la convirtió en su marca distintiva. En los años 70 y 80, la prostitución ya era tolerada en todas partes. Pero con el tiempo, la nueva legislación ha permitido que haya una mayor aceptación de las trabajadoras sexuales en la sociedad. Y en St. Pauli, ya no las miramos de reojo como antes. Las chicas y mujeres que ejercen la prostitución incluso son muy respetadas. No creo que podamos volver atrás. Desde hace unos 20 años, en Alemania, la prostitución es oficialmente considerada un negocio como cualquier otro. Mostrarse en las calles, los burdeles e incluso las famosas vitrinas de la calle Herbert de Hamburgo, todo es perfectamente legal y está regulado hasta el más mínimo detalle. Vamos a Berlín, y uno de los 85 burdeles de la capital alemana. El gerente de este es Aurel Marx. Empezó en los años 90 con un servicio de acompañantes, y se toma los temas administrativos muy en serio. Este es el registro y esta es la tarjeta que acredita que se hizo una consulta sanitaria. Quien quiera trabajar aquí debe tener estos dos documentos. Si no los tiene, es imposible trabajar aquí. Podríamos ser objeto de acciones judiciales. La tarjeta también indica el periodo de validez de la matrícula. Hay que ir una vez al año. A mí me toca en enero. Elodi, como es conocida en el medio, se prepara para la noche. Durante el día, se dedica a su trabajo normal, y viene aquí dos o tres veces por semana para aumentar sus ingresos. Una docena de mujeres se turnan aquí día y noche. Para Elodi, es un trabajo como cualquier otro. Lleva pocos meses vendiendo sus servicios sexuales. Cuando uno se registra ante las autoridades, también obtiene un número de identificación fiscal. Es muy sencillo. Y con la seguridad social pasa lo mismo. Básicamente podría vender ollas y sería el mismo procedimiento. Hasta ahora todo ha salido bien. Y los clientes también son muy respetuosos. Muchos incluso me piden permiso para tocarme y son muy amables. Aquella noche se encontró con un cliente habitual. Recibe 150 euros por hora, de los cuales 70 son para Aurel. El establecimiento tiene ocho habitaciones. Desde 2017 y una revisión de la ley, el propietario está obligado a respetar una serie de reglas. Cada habitación debe tener acceso a la luz del día, así que está prohibido tener habitaciones en el sótano. Y cada habitación debe ventilarse con regularidad. Y algo muy importante es que cada habitación debe estar equipada con un botón de alarma, para que las chicas puedan alertar si hay algún problema. Aurel promociona su establecimiento y a las que llaman sus chicas en internet. Los clientes potenciales saben qué esperar a cualquier hora del día o de la noche. La legalización convirtió a las trabajadoras sexuales en trabajadoras sexuales y a este antiguo proxeneta en empresario. Las chicas me pagan por cada hora que pasan en una habitación con un cliente. Pero a cambio yo me encargo de promocionar el establecimiento y atraer clientes. La gran ventaja de la legalización es que pago impuestos y trabajo sobre una base legal sólida. Así que si alguna vez tengo problemas con la mafia, por ejemplo, solo tendría que tomar el teléfono y llamar a la policía. Y ellos se encargarían del problema. Y luego vienen y se encargan de mí. En Alemania hay oficialmente alrededor de 28.000 trabajadoras sexuales y unos 2.000 establecimientos que ofrecen servicios sexuales. Pero detrás de la fachada oficial de la prostitución, también hay decenas de miles de mujeres que trabajan sin papeles, como en la Kerfürstensstraße de Berlín. Acá nos encontramos con Gerard Schwimbón, quien a diario se enfrenta a la realidad de la zona. Estamos aquí en la Kerfürstensstraße de Berlín, el distrito rojo más tristemente famoso de Alemania, entre otras cosas por Christian Eiff y su libro Yo, Christian Eiff, drogada, prostituida. Gerard es trabajador social desde hace 15 años. Su asociación ayuda a mujeres que trabajan en burdeles y en la calle. Hace unos años, la alcaldía instaló estos baños públicos de doble uso para facilitarles el trabajo, según la explicación oficial. Para Gerard, la legalización de la prostitución no ha cambiado nada, más bien, al contrario. Hace 20 años, la legalización coincidió con la apertura de la Unión Europea a los países del este de Europa. Desde entonces, el sector no ha dejado de buscar carne fresca. Con la guerra en Ucrania y la llegada de un millón de refugiados a Alemania, el número de trabajadoras sexuales ucranianas ha aumentado considerablemente. Antes de que Rusia invadiera Ucrania, solo había 24 mujeres de nacionalidad ucraniana registradas oficialmente como trabajadoras sexuales en Berlín. Ahora hay casi 180. En Berlín ahora están en el top 3 de las mujeres que ejercen la prostitución justo después de las alemanas y las rumanas. Y las mujeres que hemos conocido, que están oficialmente registradas, entre comillas, antes no habían tenido nada que ver con la prostitución. Tenían trabajos perfectamente normales y muchas de ellas no se dan cuenta de lo que realmente les espera en Alemania. Según un estudio realizado por la coalición por la abolición de la prostitución, la esperanza de vida de una trabajadora sexual es de 40 años. Jara se salvó por muy poco. Bajo la influencia de un reclutador, fue obligada a prostituirse durante varios años. Trabajaba día y noche en un apartamento convertido en burdel, aislado de su familia y amigos. También estaba obligada a entregarle todas sus ganancias a su proxeneta, quien además la obligaba a aparecer en televisión para promocionar la prostitución. El mensaje que transmitíamos era que todo era consentido, que todo estaba bien, que era un trabajo como cualquier otro que te permitía ganar buenas sumas de dinero, pero todo era falso. Al cabo de varios años, Jara fue vendida a otro proxeneta y cayó en las drogas y el alcohol. A pesar de su estatus legal y oficial, no estaba protegida en absoluto. La ley suprema del negocio es que no se habla, ni con la policía, ni con nadie. Pero lo cierto es que para las mujeres no es posible tener autodeterminación en la prostitución. No es como si yo pudiera decirle a un cliente, usted me paga 100 euros y a cambio lo autorizo a hacer esto o aquello. No, el cliente es quien tiene el dinero y es él quien le dice a uno lo que tiene que hacer. Y como uno tiene que entregarle ese dinero a su proxeneta, cada día va más allá de sus propios límites por miedo a no poderlo pagar. Según un estudio realizado por un instituto alemán de criminología, el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en Alemania están controladas por un proxeneta. Para sus detractores, la ley no emancipó a las trabajadoras sexuales como se había prometido, sino que convirtió a Alemania en el mayor burdel de Europa. Es sencillo. Tenemos la reputación de ser la Tailandia de Europa. Ulrich Rommelfange participó en el primer gran estudio realizado en Alemania sobre la ley que regula la prostitución. Una ley que, según este abogado constitucionalista, atenta cada día contra la dignidad de las decenas de miles de mujeres. Lo peor de todo esto es que pasamos a un sistema industrializado. La prostitución legal ha dinamitado nuestro sistema de valores, pero nos hacemos los de la vista gorda. Los autores de este estudio estamos convencidos de que es imperativo que los dirigentes políticos actúen. Se necesitarían un quinto de los votos parlamentarios para revocar esta ley ante la Corte Constitucional. La diputada socialdemócrata Leni Breymaier ha hecho esta sumisión. Lanzó una iniciativa interpartidista y está haciendo todo lo posible para cambiar la mentalidad de la gente. En esta industria, las mujeres están sometidas a una presión tan grande que la mayoría ni siquiera se atreve a acudir a las asociaciones si tiene un problema. La diputada aboga por la instauración del modelo nórdico que Francia adoptó en 2016 y que penaliza a los clientes de la prostitución. Es algo que debe implementarse urgentemente según esta diputada. Todavía hay demasiadas grandes organizaciones en Alemania que repiten todo el día que si el modelo nórdico se aplicara en Alemania la prostitución regresaría a los bajos fondos y entonces sería imposible proteger a las mujeres. Pero eso es absurdo, porque actualmente en Alemania las mujeres están menos protegidas. Con la legislación muy liberal que tenemos en materia de prostitución hemos construido un bulevar para los traficantes de seres humanos. Sin embargo, en 20 años la normalización de la prostitución ha tenido su efecto. Solo uno de cada cinco alemanes está a favor de penalizarla. Sus detractores luchan ahora contra una industria que genera alrededor de 15.000 millones de euros al año en Alemania. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para ver esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com Hasta la próxima.